Ministra, ¿qué hay que decir frente a esa petición que han hecho los estudiantes del Liceo de la Universidad que gira recursos, gira recursos, pero sin que esta institución tenga que municipalizarse? Sí, es así, así lo vamos a hacer. Nosotros tenemos este tema con la Universidad Pedagógica en Bogotá, con la Universidad Nacional y aquí con la Universidad de Nariño. El Liceo es el mejor colegio del país y por eso, no solo por eso, sino porque sabemos la importancia de estos colegios nacionales, no los vamos a municipalizar, sino que queremos sacar un régimen especial en donde no solo concurran los recursos que les mandamos a la universidad, sino que puedan tener otra fuente de recursos. Esperamos en los próximos meses poder resolver esto de manera definitiva con la tranquilidad de que no se va a municipalizar.